En el siglo XVIII, el mar del Caribe, infectado de piratas y corsarios, es testigo de las feroces batallas entre las grandes potencias europeas. La lucha entre corsarios, mercenarios a sueldo para la corona, y piratas forajidos en busca de fortuna y ron, ha comenzado. Estas son las aventuras de los gris del Caribe. El Dorado, primera parte. ¡Denle de comer y de beber! Después el grumete y yo charlaremos un rato. ¿Qué hacíais a la deriva en aquel bote? ¡Escapar de los ingleses! ¿Qué querían los ingleses de ti? El mapa que encontrasteis en el bote. Es la ubicación de la Nautrinidad Española en una isla. Que no sale en ningún mapa, lo he comprobado. El mapa con la ubicación de la isla lo tiene mi padre. ¿Dónde está ahora tu padre? Lo capturaron los ingleses. El Lord mandó capturarlo. ¿Y quién va a atreverse a asaltar una prisión inglesa? El capitán Henry Everly. Mi padre siempre dijo que ese pirata por oro bajaría al infierno. ¿Por qué tendría que creerte? ¿Cómo sé que no me utilizas para salvar a tu padre de la horca? Porque tiene en su poder uno de los dos mapas. Tendrá que arriesgarse, capitán. ¿Dónde encontró los mapas tu padre? Se lo dio un viejo cocinero en calles de Florida. Antes de que lo mataran los corsarios. Desde entonces no han parado de perseguirnos los ingleses. Quizás tengas razón. Contramaestre, en cuanto lleguemos a tierra, envía un mensajero a buscar al capitán Henry Everly. Un mensajero, capitán. ¡Abran las puertas! La nao trinidad. Regresamos al barco. No llegasteis muy lejos, Ortega. Lo capturamos cerca de Tortuga. Y el niño escapó. ¡Adentro con él! Lo capturamos con esto, señor. ¡Abran las puertas! El viejo no tenía nada en su poder. Es español y el niño saben algo. ¡Cierren las puertas! Midor, capturamos a Ortega cerca de Tortuga. Llevamos esto con él. ¡Por fin! ¿Qué le parece a usted, William? Es la calavera. Juan el maldito. La nao trinidad española. Mi informador estaba en lo cierto. ¿Qué hacemos con Ortega? Cuélguelo al amanecer. ¿Atrapaste al mocoso? No, Midor. Retírese, capitán. Tengo un nuevo trabajo para ti, William. Ve al niño y veamos lo que sabe. Los corsarios no capturamos niños. Tiene usted a sus hombres, Midor. ¿Qué pensarían de mí si mandara a mis hombres por un niño? Comprende. Comprendo. Puedo ser virrey del Caribe y usted gobernador. De acuerdo, pero lo haremos a mi modo. Déjeme sacar a Ortega del calabozo. ¿Y el capitán Black? Le haremos creer que los franceses han tomado represalias. No deje de testigos, William. Y recuerde, por un niño lo mandaré a mis hombres. Por un traidor a la corona, sí. Se aproxima un barco, teniente. Es el Aventure Galley. Tiene permiso de Milor para navegar por estas aguas. Señor, sus artilleros se están preparando. ¿No lo ve usted todo muy negro? Tiene que echar la imaginación, señor. Déjeme ver. Todos a sus puestos. Señores, por el oro y el ron, ¡Fuego! Al asalto mis valientes, ya son nuestros. ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡No! 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 Nuestros caminos se cruzan otra vez, señor Ortega. No por mucho tiempo. Pongan los uniformes franceses a nuestras bajas. Después tendremos una charla. Llévenselo. 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 Llévenselo.